Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, decaen los días, si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar. Dime qué será, qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta marcada, un buen siglo te soy. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre.